Le dice la profesora a los alumnos, a ver, tenéis que hacerme con gestos una comunidad autónoma o provincia de España. Por ejemplo, Antonio, tú, y hace así el tío, hace como una almena y hace... ¿Antonio, eso qué es lo que es? O sea, ahí señorita, esto es Castilla-La Mancha. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, Pepito, tú, hace el Pepito en el aire, igual dibuja una almena y hace... ¿Pero, ese Pepito, eso qué es, hijo? O sea, ahí señorita, Castilla y León. Y dice, ah, muy bien, muy bien, qué alumno. A ver, Sara, tú, hija, Sarita, Sarita, tú. Sin Sarita se queda mirando a la profesora, se pone en lo alto del pupitre, se levanta la fardita, se baja la braguita y empieza Sarita a tocarse. Ay, 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 dice la profesora, ya está, Sara, ¿qué es eso? Dice, señorita, Sara, goza. Dice, Sara, que te corto las manos. Dice, me da igual, Saramanca. Ay, 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 ay.